Sin duda alguna, Romina la Poderosa se ha vuelto una de las producciones más vistas de la televisión colombiana. Estamos en vilo de qué pasará con los chitivas. Hay un desenlace bastante turbio para estos chicos que se han portado muy mal, han sido bastante odiosos y han seguido los malos pasos por estar detrás de Virginia y de sus intereses. Pero ya vemos cómo estos dos hermanos podrían enfrentarse. Uno por andar enamorado de Romina y el otro por serle leal a Virginia y por estar detrás del puesto de su hermano. Así que estos dos al parecer van a tener un grave enfrentamiento que no solamente será verbal, sino que se irá a los golpes y a las balas. La verdad es que a veces hay personas que no les importa el lazo de consanguinidad que haya y esto pasará con los chitivas, pues se enfrentarán. Y uno de los dos morirá. Todavía no sabemos quién es, pero pronto les traeré toda la información.